No puedo rendirme. Por más inútil que parezca, debo seguir peleando. ¡Debo salvar a mis amigos! ¡Que empiece el duelo! ¡Ahora es mi turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Colocaré esta carta boca abajo en el campo y acabará mi turno! ¡Es tu turno, Pegasus! ¡Es tu turno, Pegasus! Pegasus, ¿acaso tienes idea de qué carta acabo de sacar y poner en el campo? Solo usa tu autor del milenio para leer mi mente. Eso claro, si quieres poder hacerlo. ¡Quién quiera que seas! ¡Tanayuki habría estado mejor sin tu interferencia! ¡Cállate! Porque por lo que has hecho, no voy a tener piedad contigo. ¡No es justo! ¡Jejejejeje! ¡Vaya! Es casi como si supiera exactamente lo que estás pensando. Pegasus puede leer mi mente. Ahora conoce todas las cartas de mi cuerpo. La única que desconoce es la que Yugi dejó en el campo. ¡Ahora jugaré con esta carta! ¡Renace el monstruo! ¡Y ahora jugaré! ¡Resurrección de monstruos! ¡Oh no! ¡Imposible! ¡Inconcebible! ¡Se encuentra solo a un paso de ser derrotado! ¡No puede ser! ¡Cometiste un grave error, Yugi! ¡Activaste mi carta de trampa! ¡Llegaste lejos, Yugi! ¡Y aprendiste mucho como lo desee! ¡Pero aún eres un novato comparado conmigo! ¡Es tu turno, Pegasus! ¡Ahora la carta de tu derrota final! ¡Tu tiempo se acaba! ¿Cómo puedes vencer no solo al creador del duelo de monstruos, sino también a un duelista que lee todos tus pensamientos? ¡Puedo ver todo en tu mente! ¡Tus esperanzas, tus sueños, hasta tus temores! ¡Ahora! ¿Cómo puedes vencer no solo al creador del duelo de monstruos, sino también a un duelista que lee todos tus pensamientos? ¡Puedo ver todo en tu mente! ¡Tus esperanzas, tus sueños, hasta tus temores! ¡Yo ya he dejado de ser Yugi Moto! ¡Soy alguien más que está a su lado! ¡Con la magia del rompecabezas del milenio, dos mentes habitan este puerto! ¡Así que cada vez que trates de leer nuestra mente, usaremos el cambio! ¡Esta carta de monstruos en modo de defensa! ¡Es tu turno, Pegasus! ¡Es tu turno, Pegasus! ¡Es tu turno, Pegasus! ¡Es tu turno, Pegasus! Llegaste lejos, Yugi, y aprendiste mucho como lo desee, pero aún eres un novato comparado conmigo. ¡Ahora es mi turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¿Acaso sabías que puedes sacrificar cualquier mundo que yo desee? ¡Tu reino del terror ha llegado a su fin! ¡Ahora podré cumplir con mi destino y librar al mundo de tu maldad para siempre! Pegasus, ¿acaso tienes idea de qué carta acabo de sacar y poner en el campo? Solo usa tu ojo de milenio para leer mi mente, eso claro, si quieres poder hacerlo. ¡Es tu turno, Pegasus! El fin se acerca, ¿no lo crees? El fin se acerca, ¿no lo crees? ¡Es tu turno, Pegasus! Ahora la carta de tu derrota final, tu tiempo se acaba Ahora la carta de tu derrota final, tu tiempo se acaba Ahora la carta de tu derrota final, tu tiempo se acaba Ahora la carta de tu derrota final, tu tiempo se acaba El fin se acerca, ¿no lo crees? Puedo ver cada estrategia que tu débilmente piensa Y ya diseñé mis tácticas de ataque para que sean completamente inútiles ¿No lo ves? Ya conozco todas las cartas que tienes en tu baraja Y tengo en mi poder todas las cartas que necesito para vencerte ¿Cómo puedes vencer no solo al creador del duelo de monstruos Sino también a un duelista que lee todos tus pensamientos? Puedo ver todo en tu mente Tus esperanzas, tus sueños, hasta tus temores Lo siento, Pegasus, pero yo tampoco sé cuál es la carta que está a boca abajo Leer mi mente no te va a servir de nada Detesto decepcionarte, Pegasus Pero no tengo intenciones de convertirme en un alma más de tu colección de tarjetas No es justo Lo siento, Pegasus, pero yo tampoco sé cuál es la carta que está a boca abajo Leer mi mente no te va a servir de nada Detesto decepcionarte, Pegasus Pero no tengo intenciones de convertirme en un alma más de tu colección de tarjetas Yo vi, lo sé todo Lo veo todo Apenas empiezas a comprender mi poder Ahora te das cuenta de la magnitud del riesgo en que te colocaste al aceptar este duelo Es tu turno, Pegasus ¿No lo ves? Ya conozco todas las cartas que tienes en tu baraja Y tengo en mi poder todas las cartas que necesito para vencerte ¿No lo ves? Ya conozco todas las cartas que tienes en tu baraja Y tengo en mi poder todas las cartas que necesito para vencerte Cometiste un grave error, Yugi Activaste mi carta de trampa Esta carta de monstruos en modo de defensa Cometiste un grave error, Yugi Activaste mi carta de trampa Es tu turno, Pegasus ¿No lo ves? Ya conozco todas las cartas que tienes en tu baraja Y tengo en mi poder todas las cartas que necesito para vencerte Puedo ver cada estrategia que tu débilmente piensa Y ya diseñé mis tácticas de ataque para que sean completamente inútiles Ahora es mi turno Jugaré con esta carta mágica ¡Es tu turno, Pegasus! Ahora la carta de tu derrota final ¡Tu tiempo se acaba! El fin se acerca ¿No lo crees? Ahora la carta de tu derrota final ¡Tu tiempo se acaba! ¡Ahora la carta de tu derrota final! ¡Tu tiempo se acaba! ¿Cómo puedes vencer no solo al creador del duelo de monstruos Sino también a un duelista que lee todos tus pensamientos? Puedo ver todo en tu mente Tus esperanzas, tus sueños, hasta tus temores Llegaste lejos, Yugi Y aprendiste mucho como lo desee Pero aún eres un novato comparado conmigo Puedo ver cada estrategia que tu debilmente piensa Puedo ver cada estrategia que tu debilmente piensa Y ya diseñé mis tácticas de ataque para que sean completamente inútiles Llegaste lejos, Yugi Y aprendiste mucho como lo desee Pero aún eres un novato comparado conmigo Colocaré esta carta boca abajo en el campo y acabará mi turno ¡Es tu turno, Pegasus! Apenas empiezas a comprender mi poder Ahora te das cuenta de la magnitud y riesgo en que te colocaste al aceptar este duelo ¡Yugi! ¡Yugi! No siento su espíritu Por más que me duela admitirlo, fallé Le fallé a Yugi Y le fallé a todos sus amigos El sacrificio de Yugi fue en vano Solo puedes observar como saboreo mi victoria final Pegasus sabe todas las estrategias de duelo que pienso No puedo ocultarle nada a su ojo No voy a perder No puedo perder ¡Que empiece el duelo! ¡Es tu turno, Pegasus! El fin se acerca, ¿no lo crees? ¡Es tu turno, Pegasus! El fin se acerca, ¿no lo crees? Es tu turno, Pegasus Ahora la carta de tu derrota final, tu tiempo se acaba Ahora la carta de tu derrota final, tu tiempo se acaba ¿No lo ves? Ya conozco todas las cartas que tienes en tu baraja Y tengo en mi poder todas las cartas que necesito para vencerte Puedo ver cada estrategia que tu débilmente piensa Y ya diseñé mis tácticas de ataque para que sean completamente inútiles Puedo ver cada estrategia que tu débilmente piensa Y ya diseñé mis tácticas de ataque para que sean completamente inútiles Ahora es mi turno, jugaré con esta carta mágica Ahora es mi turno, jugaré con esta carta mágica No importa lo que pase, jamás voy a rendirme ante ti, Pegasus Qué valiente y desafiante Ahora voy a deshacerme de tus débiles, monstruo Yo soy yo, soy yo, yo sigui Y de por qué pases Vaya, es casi como si supiera exactamente lo que estás pensando Pegasus puede leer mi mente Ahora conoce todas las cartas de mi juego La única que desconoce es la que Yugi dejó en el campo Ahora jugaré con esta carta ¡Renace el monstruo! ¡Y ahora jugaré! ¡Resurrección de monstruos! ¡Oh no! ¡Imposible! ¡Inconcebible! ¡Encuentra solo a un paso de ser derrotado! ¡No puede ser! Ahora es mi turno ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Es tu turno Pegasus! ¡Ahora la carta de tu derrota final! ¡Tu tiempo se acaba! Puedo ver cada estrategia que tú débilmente piensas Y ya diseñé mis tácticas de ataque para que sean completamente inútiles ¡Ahora es mi turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Ahora es mi turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Colocaré esta carta boca abajo en el campo y acabará mi turno! ¡Es tu turno Pegasus! ¡Vaya es casi como si supiera exactamente lo que estás pensando! Pegasus puede leer mi mente Ahora conoce todas las cartas de mi juego La única que desconoce es la que Yugi dejó en el campo ¡Ahora jugaré con esta carta! ¡Renace el monstruo! ¡Es tu turno Pegasus! ¡Ahora la carta de tu derrota final! ¡Tu tiempo se acaba! ¡Ahora! Llegaste lejos Yugi Y aprendiste mucho como lo desee Pero aún eres un novato comparado conmigo Yugi lo sé todo Lo veo todo El fin se acerca ¿No lo crees? ¡Es tu turno Pegasus! El fin se acerca ¿No lo crees? ¡Ahora la carta de tu derrota final! ¡Tu tiempo se acaba! El fin se acerca ¿No lo crees? El fin se acerca ¿Y ahora lo que más temes es a mí Y con razón Sabes que mis habilidades para leer la mente Me dan una gran ventaja Justo la jugada que esperaba ¡No puedes hacer nada para evitar su ataque! ¡Esta es mi jugada! ¡Fuerza del espejo! ¡No! ¡Te maldigo, Yugi Moto! ¡No es justo! Cometiste un grave error, Yugi Activaste mi carta de trampa Colocaré esta carta boca abajo en el campo Y acabará mi turno ¡Es tu turno, Pegasus! ¡No es justo! Quienquiera que seas Tal vez Yugi habría estado mejor sin tu interferencia Cállate Porque por lo que has hecho No voy a tener piedad contigo Ahora es mi turno Jugaré con esta carta mágica ¡Yugi, Yugi, lo sé todo! ¡Lo veo todo! ¡Es tu turno, Pegasus! Ahora la carta de tu derrota final ¡Tu tiempo se acaba! Ahora la carta de tu derrota final ¡Tu tiempo se acaba! ¡Es tu turno, Pegasus! ¡Es tu turno, Pegasus! ¡Ahora la carta de tu derrota final! ¡Tu tiempo se acaba! ¡Es tu turno, Pegasus! Apenas empiezas a comprender mi poder Ahora te das cuenta de la magnitud del riesgo En que te colocaste al aceptar este duelo Ahora es mi turno Jugaré con esta carta mágica Es tu turno, Pegasus Ahora la carta de tu derrota final Tu tiempo se acaba El pin se acerca, ¿no lo crees? Llegaste lejos, Yugi Y aprendiste mucho como lo desee Pero aún eres un novato comparado conmigo Puedo ver cada estrategia que tu débilmente piensa Y ya diseñé mis tácticas de ataque para que sean completamente inútiles Apenas empiezas a comprender mi poder Ahora te das cuenta de la magnitud del riesgo en que te colocaste al aceptar este duelo Es tu turno, Pegasus Mantén tu vista en el campo de fuego Ahora conoce al elemento que te destruirá Yugi, Yugi No siento su espíritu Por más que me duela admitirlo, fallé Le fallé a Yugi Y le fallé a todos sus enemigos Mientras pueda leer tu mente no podrás hacer nada contra mí ¡Perdiste! ¡El juego terminó! ¡Perdiste!